Amigos, estamos conversando hoy con Germán Campos, director de la encuestadora 3011, hombre que maneja la opinión pública, y ya estamos muy cerca, a poco más de una semana, del 16 de diciembre. Bienvenido a Benevisión. Gracias, Eduardo, como siempre. Gracias por tu invitación. La participación, la abstención, la relación del 7 de octubre con el 16 de diciembre, ¿cómo nos aproximamos? Bueno, fíjate, ese es un tema bien interesante, Eduardo, el tema de la participación, el tema de la abstención, como lo quieras ver, ¿no? Bueno, lo primero es que la participación, evidentemente, va a ser algo menor que la que fue, si la quieres comparar, con el 7 de octubre. Pero también va a ser, seguramente en algunos estados, algo mayor si la comparamos con la participación del 2008. Pues lo primero que hay que decir es que el 16 de diciembre no hay una elección, hay 23 elecciones, con las particularidades, peculiaridades, características que tiene cada estado, con el tema de los liderazgos que se están confrontando, con el tema de las percepciones y evaluaciones que hacen los ciudadanos en cada estado, de lo nacional, de lo regional. Es decir, no puede uno hablar de una elección regional, sino de 23 elecciones, insisto, cada una con sus particularidades. Entonces, por ejemplo, la abstención es una variable que en algunos estados, tanto el desarrollo de lo que queda de estos 10 días de campaña, como el tema de la abstención, van a ser las dos variables claves para que se termine de configurar un escenario de victoria para un candidato o el otro candidato. ¿De qué depende que haya más o menos abstención? Fíjate, en primer lugar, en las elecciones muy competidas, en las que los ciudadanos perciben que hay una elección muy competida, que hay dos opciones con relativa posibilidad de éxito más o menos equivalente, eso tiende a ser un elemento movilizador de la elección y de la participación. Cuando tú estás en un escenario donde los ciudadanos perciben que hay claramente un candidato que cuenta con la gran simpatía y respaldo de una mayoría evidente de los ciudadanos, eso tiende a que quienes no lo apoyan tiendan mucho más a abstenerse y eso baja los niveles de participación. Eso, en cada estado, por supuesto, por eso te digo, funciona.